La vida siempre nos da sorpresas. Aquí he conocido a muchas mujeres que también han sufrido cáncer y he visto cómo han tenido la fortaleza y la tenacidad para sobreponerse y salir adelante. Una de ellas es Cristina, una magallánica que ya superó la prueba y que ahora ha venido a entregarme todo su apoyo, cuando queda poco para terminar ya mi tratamiento. Ella, como tantas mujeres, es un ejemplo de fortaleza, de solidaridad infinita. Lo mío fueron 10 meses de tratamiento, quimio, rabio, y ya estoy de alta. No tengo ninguna duda que Carolina igual va a lograr superarlo y va a poder, al igual que yo, reinceptarse en el mundo laboral en un par de semanas más. La vamos a tener de vuelta en el Parlamento, trabajando con el mismo compromiso de siempre. Ella es una mujer de mucha garra, de mucha fuerza, de mucha fe. Es magallánica, por lo tanto tiene doble garra y así que va a ser de adelante. Y es que las magallánicas sabemos que no es fácil, sobre todo cuando uno tiene que estar lejos de aquellas personas a quienes amamos. Por eso es tan importante que sigamos avanzando en fortalecer los servicios oncológicos en Punta Arenas, en la región, para que los tratamientos puedan ser acompañados de la familia. Pero también sabemos que es importante poder apoyarnos, fortalecernos. Y siento que es eso lo que hace que tenga sentido mi trabajo. Y que es por ustedes que tengo que asumir nuevos y mayores desafíos legislativos en el Parlamento. Porque las nuevas generaciones saben que ahora les toca a ellas ser las protagonistas del futuro. Nosotras les hemos abierto caminos. Todavía tenemos que seguir avanzando en dignificar a nuestras mujeres mayores. Ellas que día a día nos transmiten su energía, su sabiduría, su fortaleza y su experiencia. Pero nuestro mayor tesoro son nuestros niños y niñas. Ellos son la reserva de sencillez, de naturalidad, de poesía, de todo eso que queremos construir como sociedad. Y por eso tenemos que seguir avanzando en proteger sus derechos fundamentales. Sabemos que ahí está la base de las desigualdades de nuestra sociedad. Y que tenemos que corregir si queremos un país que sea más justo, con caminos más amplios y diversos. Es que hemos sido pioneras. Nos hemos atrevido a dar el primer paso. Hemos conducido y liderado. Como Luisa, que se atrevió y hoy día es la primera conductora de buses en Punta Arenas. Yo llevo tantas personas acá que quiero hacerles un saludo grande para todas las señoras del archipiélago de Chiloé que trabajan por la municipalidad en la costanera. A mí lo que me encanta es como las mujeres somos capaces de apoyarnos en lo que estemos. Nosotros contamos esa fuerza, no es cierto, para salir adelante. Ella me sorprendió con un regalo. Es muy simple, es muy sencillo. La queremos pronto para que usted se preocupe por nosotras, por la mujer y por esta región de Magallanes que usted conoce todas sus necesidades. Ella me sorprendió con un regalo. En su regalo veo simbolizada la fuerza y el cariño que me han transmitido tantas mujeres en Magallanes durante este tiempo. Por eso, porque las mujeres siempre sorprendemos, este 8 de marzo quiero saludarte a ti, mujer magallánica. Quiero invitarte a que sigamos trabajando juntas, porque hemos avanzado, pero aún nos queda tanto por hacer. Y para eso, tú sabes que puedes contar conmigo y yo sé que cuento contigo. ¡Feliz Día de la Mujer!